¡Papapara, pa, papapara, pa, papapara, pa, papapara! Cristiano Ronaldo, por lo visto, tuvo un lío con la marifilto. Solo fue una noche con el coloco Y al poquito tiempo la dejó Yo que la conozco de la cara Es muy recorosa la chavada Y se la ingenió pa' hacerle brujería Pero seguro en un poco copia Porque no llamo al mejor brujo que hay Al que pudeaba a Carlos Sainz Lo tengo prohibido mientras me dice el vino Beben una copia porque no queda fino Si no queda fino con manzanilla Un cumple gracioso Un cumple gracioso Es todo un reto Pa' la inspiración del que lo escribe Pa' que no ríamos que se puede hacer Este tipo lo ha pagado brutal Otro buen recurso es un buen chiste Pero si lo copia es muy triste Suele ser gracioso algo asquerosillo Si es algo sensual de maravilla Pero para reír la cosa más sencilla Es que yo tengo baila en acotilla No tengo prohibido Pientame en acotilla en acotilla Si no queda fino con manzanilla Si no queda fino con manzanilla